Hola amigos, en este video contestamos conocimientos del medio segundo grado. Te invito a que veas toda la información y la compartas, que te suscribas y me regales ese like. En la página 113 de tu libro, empezamos a realizar la actividad que se llama Y si soplamos, rasgamos y golpeamos, así es que es momento de experimentar. Aquí te dice experimentemos. Punto número 1. Bueno, tomen una hoja de papel por los lados, así como este niño, y sóplenle por la parte superior. Háganlo primero con los brazos estirados, así como lo tiene este niño, con los brazos estirados, deteniendo de esta manera la hoja. Y después, con los brazos doblados, como esta niña, acercando la hoja bastante a lo que es los labios. Para que la hoja quede muy cerca de la boca. De tal manera que primero vas a soplar con los brazos estirados, y escucha muy bien que sonidos emites desde tu boca, cuando sale el aire, hasta que es lo que pasa cuando el aire choca con la hoja. Porque lo vas a registrar en esta tabla. Del mismo modo, vas a soplar con los brazos juntos a tu boca, y vas a escuchar qué sonido sucede, qué pasa, qué es lo que suena, cómo es el sonido. Y también lo vas a registrar acá. Ahora, entonces vamos a comenzar a registrar. Primero vamos a soplar con los brazos estirados, como los de este niño, y sopla muy fuerte para que llegue el aire a la hoja, que es lo que tú escuchas. En mi caso, yo registré los siguientes sonidos con los brazos estirados. Resulta que solo se escuchó el soplido que sale de mis labios. Es un sonido entre suave y algo violento. Cuando soplas muy fuerte, se escucha un poco más de sonido al salir el aire de mi boca. Eso es lo que yo he notado. Y en algunas ocasiones, la hoja emite un ligero sonido cuando la hoja la agarro solo de una esquina. En vez de agarrarlo por los dos lados, si solo lo agarro de un solo lado, cuando sale el aire y choca, se emite un ligero sonido. Eso es lo que yo vi y escuché. Y aquí yo lo registré. Recuerda que tu respuesta va a cambiar porque tu percepción es diferente. Ahora voy a escribir la parte que dice qué es lo que pasa cuando soplas con los brazos. Haciendo el soplido cuando la hoja estaba muy cerca de mis labios, noté lo siguiente. Cuando tengo cerca la hoja de mi boca y soplo, escucho el sonido del soplido que golpea la hoja. O sea que sí se escucha un sonido más fuerte. Y se emite un sonido más fuerte al chocar el aire con la hoja. Cuando agarro la hoja de arriba y soplo por arriba, o sea por esta parte de acá y no hacia el frente, se emite una especie de zumbido algo fuerte. Y esto fue lo que yo noté y lo registré y lo escribí. Así, del mismo modo, tú escribe en ambas columnas. Punto número 4. Rasguen la hoja por la mitad y comenten lo que escucharon. Ahora vas a agarrar la hoja y la vas a rasgar y escucha muy bien los sonidos. Corten el punto número 5. Corten dice que escriban qué puedes hacer o qué pueden hacer para que el sonido sea más fuerte y hagan. Así es que yo analizando a la hora de romper las hojas, rasgándolas, me di cuenta lo siguiente. Se escuchó un sonido algo suave, que sería el sonido que emite la hoja al ser rasgada. Eso pasaba cuando rompía yo la hoja de manera despacio. Bueno, si lo hacía de forma violenta o de manera suave, de las dos maneras se escucha los ruidos al romperse la hoja en dos. Es decir, que no importa que tú rasgues la hoja de manera muy rápida o violenta, se emite un sonido de la misma manera que cuando la rompes de manera despacita. Ahora, escribiendo lo que yo noté aquí sobre qué se puede hacer para que el sonido sea más fuerte, yo escribí lo siguiente. Noté que si se rompe la hoja de manera rápida, se escucha más ruido, que si lo haces de manera despacio y suave. Cuando lo hago despacio y suave, el sonido es menor, pero si lo hago fuerte como el de la imagen, se escucha bastante ruido. Vas a compartir tus resultados en clases y van a ver qué puso cada persona de tu salón. Si visitas mi extrimaria y le das clic en lista de videos, te aparecerá esta pantalla. Selecciona el grado que tú estés cursando o lo que tú desees ver, para que luego te aparezca la lista de las materias como matemáticas 2, español, conocimientos del medio, etc. Selecciona la materia que desees ver y te aparecerá la lista de los videos. En la página 114, te dice que encierres las imágenes con los colores que se indican. Con rojo, vas a encerrar los instrumentos que se producen sonido al soplar. Con azul, los que se producen sonido al rasgar. Y con verde, los que producen sonido al golpear. Así es que con rojo, yo voy a circular a este niño que está usando este instrumento que tiene que soplar para emitir un sonido. Y también voy a circular de color rojo a este niño de la flauta. Porque estos dos instrumentos requieren de que se sople para que imitan sonido. De azul voy a circular la niña de la guitarra porque para que suene la guitarra se tiene que rasgar con los dedos o con alguna uña para que suene. Y de color verde, voy a circular este tamborcito de la niña y esta batería. Porque para que imitan sonido estos instrumentos se requiere golpear. Y esta sería mi respuesta. Busca en casa un juguete u otro objeto con lo que puedas producir sonido y llévalo a clase. Así es que buscando entre mis juguetes, encontré este tamborcito que emite sonido y esta trompeta. Aquí te pide que solamente lleves un solo juguete, pero yo aquí te dejo dos ejemplos. Entonces, produce sonido con lo que trajiste en clase, estando en clase, cuando la maestra lo indique, tú vas a empezar a tocar tu tamborcito o tu trompeta o tu guitarra o lo que hayas llevado. Y vas a describir qué hiciste para producir el sonido. A lo mejor tuviste que golpear o girar o tal vez mover el instrumento, si era una sonaja, o soplar o rasgar. Aquí lo vas a escribir, qué fue lo que hiciste para que tu instrumento musical o tu juguete sonara. Te dejo aquí los ejemplos. Con el tamborcito, este que está aquí, colgaban dos pelotitas, que son estas. Y solo tenía que girar el juguete y regresar el giro y comenzaba a sonar el tamborcito. Con la trompeta, tuve que soplar para que emitiera un sonido y apretar sus botones y así saliera el sonido. Esto fue lo que yo tuve que hacer con estos dos juguetes para que se emitiera el sonido. Así, del mismo modo, tú escribe lo que tú tienes que hacer con el juguete para que suene. Bueno, ¿cómo crees que los sonidos que se producen con los objetos llegan a tus oídos? Dibújalo. Bueno, yo pongo como respuesta que un objeto emite un sonido. Y este sonido, cuando se produce, viaja por el aire hasta llegar a nuestras orejas que captan el sonido. Y el dibujo que yo hice fue una campana emitiendo un sonido y este viaja por medio de ondas, así como está en el dibujo. Entra por el oído y el oído capta el sonido. Y este sería el dibujo y mi respuesta. Aquí te lo dejo como ejemplo para que te des una idea de cómo puedes responder. En esta parte te dice que muestres y expliques tu dibujo a tus compañeros. Así es que si lo tienes que explicar, y si llegas a poner algo parecido como esto, podrías decir que el sonido sale, en este caso de la campana, y viaja por medio de ondas hasta llegar a nuestro oído. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas a aquellos que la necesiten, para que puedan contestar su libro de conocimientos del medio a segundo grado. También te invito a que te suscribas, me regales este like, y le das click en la campana de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.